La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local ha lanzado la campaña Gratitud por Mama. Como Cámara de Comercio nos unimos a la celebración del Día de la Madre. Queremos incentivar las compras del comercio local. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero solo unidos podremos salir adelante apoyando a nuestra ciudad y apoyando lo nuestro. Es por ello que desde la Cámara de Comercio queremos invitarlo a que participen en nuestro concurso de Gratitud por Mama. Es un concurso que tiene como fecha límite hasta el 30 de mayo. Las personas que estén interesadas en participar deben reconocer nuestros términos y condiciones en la página web de nuestra Cámara que es www.ccbarranca.org.co En esta campaña la Cámara de Comercio entregará 24 premios a los ganadores en Barranca Bermeja, Puerto Parra, Cimitarra, Sabana de Torres, Landazuri, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Cantagallo y San Pablo.